¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Paco Penin Y hoy, bueno, vamos a repetir, ¿no? Ya que tuvimos algo de suerte Algo, algo solo, eso, un poco, un poco, un poco, nada más Un poquito de suerte que tuve ahí con ese Neymar ¿Lo tenéis por ahí por el canal Neymar? Sí, 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 Neymar, Neymar Neymar da Silva Santos Jr. Sí, lo voy a enseñar, para el que no se lo crea Me salió Neymar, sí, 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 como lo estáis oyendo, sí, 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 Neymar Neymar, el tercero mejor jugador del juego, ese, ese, ese Os lo voy a enseñar, a ver, espero, espero no tardar mucho, ¿vale? Vamos a pasar esto rápido, tío, ¿dónde está Neymar? Vale, aquí Intransferible, pero bueno, Neymar, Neymar, me da igual que sea intransferible, si Neymar He jugado un partido con él, ha dado una asistencia Partido que, por ejemplo, que también tengo que comentar ¡Grabé! Y borré Borré el vídeo sin querer, ¿vale? Fue un gran partido, fue un 3-1 Fue un partido en temporadas online Veis que tengo tres partidos ganados, unos en temporadas online Los otros contra la máquina, ¿vale? Esos partidos no los voy a subir Pero los partidos online, sí que quiero subirlos Y ese primero no lo tengo Porque lo he perdido, ¿vale? Lo he perdido Sin querer, sin querer, tío, sin querer Sin querer, sin querer lo borrado No es que lo borrase, ¿no? Y me diese cuenta en el momento de lo que lo estaba borrando Y de que lo había cagado, ¿no? Sino que me di cuenta después cuando Fui a buscar el vídeo para editarlo, de que ese vídeo no estaba Había desaparecido Bueno, eso es otro tema Pero bueno, es importante también que lo sepáis No, que todavía no os he traído ningún partido Porque he perdido ese primer partido que jugué, ¿no? Bueno, no pasa nada ¿Qué vamos a traer hoy? Pues un pack opening ¿Por qué? Porque me salió Neymar Y ahí estáis viendo 250 FIFA Points, ¿vale? No es mucho, no es mucho Pero es un dinerillo que tenía por ahí suelto en la cuenta De Playstation y he dicho Pues a ver, pues ese dinerillo suelto Que con dos euros y medio no hago nada Pues me compro unos poquitos FIFA Points Y me abro algunos sobrecitos También tenemos algunas cosas más, ¿vale? Tenemos un sobre doblado de regalo Que ha sido de hoy de meterme en la aplicación, ¿vale? En el companion o en la aplicación web de Ultimate Team Que sabéis que está regalando cosas Y me ha regalado un sobre de oro El otro sobre de oro de regalo Y los otros tres sobres Son los de la edición deluxe, ¿vale? Que ya sabéis que cada semana me van a dar esto Bueno, cada semana El sobre oro y un buen premio son 20 semanas Esto no sé cuántas semanas es Pero también son unas cuantas Y esto de la ficha de Food Draft También son unas cuantas fichas Así que, bueno Vamos a darle caña Y vamos a ver qué nos sale También vamos a abrir un par de sobres, ¿vale? Tengo 250 FIFA Points Nos da para uno premio Y otro no premio Un sobre oro normal Así que nada Vamos a empezar primero con estos de regalo Que son los más flojitos, ¿vale? Y vamos a ver qué nos trae No es único Ese portero de Colo-Colo es Villar Que por cierto Villar me ha salido hoy en otro juego también En el PES Me ha salido en el PES Villar hoy ¿Casualidad? Puede que sí Si es casualidad ¿Qué va a ser si no? Bueno, tenemos a Villar A ver, Villar Te voy a vender Te voy a vender, ¿vale, Villar? Porque es que ya te tengo Vale Ojo, ojo, ojo Yo no sé si a la gente se le ha ido la cabeza O... No, no, no sé Se le ha ido a la gente la cabeza A este jugador Es descarte Pero bueno Lo voy a poner a vender, ¿vale? Sigamos Sigamos con el siguiente Vamos a abrir la ficha de Food Draft Porque aquí no hay misterio, ¿vale? Abrimos el sobre Nos da la ficha de Food Draft Y ya está Es que ni siquiera está la animación de sobre, ¿no? Ya está Canjeamos ficha de Food Draft Que ya sabéis que hice un Food Draft el otro día Y tenemos ahí otra lista Para dentro de... Dentro de un tiempo, ¿vale? Tampoco las voy a hacer ahora Todos los Food Draft seguidos Vamos a esperar a que vayan saliendo Alguna que otra cartita especial, ¿vale? Y... Y ya iré subiendo Food Draft Pero vamos a tener Un poco más de Food Draft este año No mucho más También lo digo Pero estas fichas las utilizaré, ¿vale? Vamos ahora con el jugador If No, no, no Vamos con el sobre de oro de regalo Y después vamos con el jugador If Ojo, a ver qué jugador nos toca Lateral izquierdo Galés Taylor Bueno... Bueno... Pensaba que iba a ser Davis Que ya lo tengo Lateral izquierdo Galés del Tottenham Pero no, es lateral izquierdo Galés De Swansea También de la Premier League Pero... Bueno... No... No es Davis Que sé que ya tenía Vale, vamos a guardar esto Y esta equipación de Australia Me gustaría mandarla A la lista de transferibles Pero estoy viendo que la tengo llena Por cierto El otro día en el vídeo Dije que iba a cortar eso No lo corté Subí el vídeo sin cortar Le pudisteis echar un ojo por ahí A algunos Y después edité el vídeo, ¿no? Y quité esa parte En la que se veía Mi lista de transferibles Con el jugador Con el que yo estaba Ahí radiando un poco, ¿no? Algunos lo habéis visto No sé si lo estaréis usando o qué Pero vaya A mí como que Como que se me ha jodido Un poco la cosa, ¿no? Ya no es lo mismo Ya no es como antes Y el I es Tebe No, no, no Sabía que Tebe no estaba ahí Pero bueno Yo que sé, tío Me pone delantero centro Argentino de Boca Juniors Pues a todo el mundo Se le viene a la cabeza Tebe Nos toca Benedetto Que yo no sabía Ni que este jugador estaba ahí Pues vale, Benedetto Bueno, bueno Pues ahí está Pues ahí está Pues ahí está Tenemos un sobre oro Jumbo Premium Pero este lo vamos a dejar Para el final, ¿vale? Porque este es el mejor Y ahora vamos a abrir los sobres Los sobres que yo voy a gastar aquí Mis FIFA Points Mis dineros Mis billetes 2,50 euros me he gastado Tampoco es mucho Pero algo es algo Algo es algo Sobre oro Hey Bueno, tenemos ahí un central De la Bundesliga Para empezar Para empezar puede estar bien Tenemos a Roda Llega ¿De qué liga eres? La liga turca Bueno Bueno Tenemos a Hamur Con esa barba Con esa barba De la liga noruega No era liga También tenemos el escudo Del Palmeiras La liga rusa FL Championship No ha sido muy bueno el sobre No, no ha sido muy bueno No, no lo ha sido No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Vamos a confiar En que aquí salga algo Sobre oro premium Tres jugadores únicos ¿Qué me va a salir? ¿Qué me va a salir? ¿Oro único? Banderitas, banderitas No, no salen banderitas Hatzinsson Ojo, ojo Tiene buenos números Hatzinsson Bueno, para una liga turca Este jugador Ni tan mal Ojo Kuzmanovic Tenemos a Abraham Que tiene ahí un perfect link Con nuestro Saul Berjón Que nos salió Y tenemos a Botó Bauteado No sé cómo se pronuncia ¿Vale? Hace mucho que no doy francés Hostia Bueno, pues nada Bueno, tenemos un contrato único Que no está mal Una curación aquí De todas las lesiones Que no está mal Y más en este FIFA Que se lesionan todos los jugadores Se lesionan bastante Está bien eso Y ahora vamos con lo fuerte Ahora vamos con lo fuerte Con el sobre oro jumbo premium Uno que voy a tener cada semana Cada semana durante 20 semanas 20 semanas Pues así A... Boté pronto Me salen 5 meses ¿Vale? Teniendo este sobre Vamos a ver Que he quitado el micrófono Joder, tío Es que no puedo tocar nada No puedo tocar nada De verdad A la mínima que toco algo Se desconecta un poco el micrófono O mis auriculares O lo que sea Sobre oro jumbo premium ¿Vale? A ver Venimos muy fuertes ¿No? De un Neymar Dame algo Dame algo Algo Te pido un Marco Asensio Algo así Algo así No te pido mucho más No mucho más No te pido mucho más Pero venimos en un Neymar Quiero algo 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 Por todo español ¡Casillas! ¡Casillas! ¡Vamos! ¡Iker! No sé que estoy celebrando No sé que estoy celebrando Me han salido Casillas Mi ídolo hace Hace ya bastantes años Hace ya bastantes años Que Casillas era mi ídolo Pero bueno A ver No me voy a quejar Tenemos aquí a Iker También tenemos a Traor De la Bundesliga Con 88 de ritmo Este jugador ¿Tú cuánto vales? No puedo ver cuánto vale Muller también de la Bundesliga 88 de ritmo También puede que se venda bien Tenemos unos contratos únicos por aquí No tenemos ninguna forma física única ¿Para qué? El escudo de Sporting Venga Pues me voy a poner el escudo del Sporting Venga Por todos los aficionados del Sporting Algún día me compraré el Lele ¿Vale? No hay prisa Tenemos aquí una carta de MLS De entrenador No Nada No ha sido No ha sido la hostia Pero bueno Tenemos a Iker Tenemos a Iker Que además Además Iker No sirve para conseguir a ese Jonas Que dentro de un tiempo espero tener ¿Vale? No tengo prisa No tengo prisa con el tema de Jonas Si yo vinco Y sí con Sterling Sí con Sterling Porque Sterling Acaba el día 14 ¿Vale? Me gustaría tener a Sterling ¿Vale? Me gustaría La cosa es que me guste Y otra que pueda conseguirlo ¿Vale? Porque ayer estuve echando cuentas así Unas cuentas rápidas Y me sale Solo una de las tres plantillas Ya me sale más de 100.000 monedas Estáis viendo que no tengo Ni siquiera 50.000 Así que es impensable ahora mismo Pero Me gustaría tener a este Sterling ¿Cuándo acaba Sterling? Que no lo recuerdo Acaba en 10 días Acaba en 10 días Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Pero me gustaría tener a este Sterling También tengo A ver si hago este desafío de Leales Que nos dan 5.000 monedas Si hago una plantilla De menos de 5.000 monedas Ya estaría ganando Entonces Puede que intente hacer este desafío también Y No sé A lo mejor si lo hago Pues lo grabo ¿No? Y lo meto en algún vídeo ¿No? Por ahí suelto Con bonus clip O lo que sea Bueno Pues Espero que os haya gustado este vídeo Este pack opening Hemos bajado el nivel ¿Vale? Era imposible mantener el nivel Para mantener el nivel Tendría que haber salido Otro Nimar O un Suárez O un Neuer O Cristiano Messi Y ni de coña Le va a salir algo de eso En fin Espero que os haya gustado Este pack opening ¿Vale? Si queréis más pack opening Pues sabéis que podéis dejar un like Y todo eso No sé si voy a tener más pack opening Yo no voy a gastar dinero en FIFA Points Mis monedas no las voy a gastar en sobras Así que Paco Menin ya está dentro de un tiempo No va a ver ¿Vale? Si al caso Lo sobre sobro yo un nuevo premio Esto que os he dicho Que me dan cada semana Pues los meteré por ahí En algún vídeo Pero un poco más Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós